Hola a todos, gracias por sus preguntas y por todas las cuestionantes que han salido de las entrevistas recientes. Una de las últimas se trata precisamente de si química y amor son exactamente lo mismo. La pregunta exactamente fue si eso de la química es lo mismo que el amor a primera vista. Realmente no creo que existe el amor a primera vista porque me parece que es sumamente complicado sentir amor por alguien que realmente no conocemos. Si es un hecho que muchas veces confundimos nuestros estereotipos o características que asignamos a una persona en base a un rasgo con quien es esta persona. Por ejemplo, podemos ver un hombre bastante alto que viene lejos, inmediatamente nuestro cerebro viene y le asigna un tono de voz, una manera de comportarse, de tratar a la gente y esto no necesariamente tiene que ser cierto, ni tampoco acertado. Entonces, muchas veces nos terminamos enamorando de una figura que solamente existe en nuestra cabeza, que no es la persona que tenemos enfrente. De ahí es donde muchas veces deriva la química, de todas esas características que asignamos a alguien más. Otro punto bien importante es que en ocasiones la química la podemos sentir por gente que nos resulta familiar. Y familiar no necesariamente implica bueno para nosotros, sano o tan siquiera cerca de lo que queremos. Por ejemplo, si usted ha tenido relaciones con personas sumamente celosas últimamente y es lo que le resulta familiar, puede que sienta química como una persona que tiene rasgos muy parecidos a estas relaciones anteriores. Que puede que no de entrada le parezca una persona celosa, pero que al compartir rasgos puede llegar a presentar exactamente las mismas conductas que la hicieron terminar su relación anterior. Por ende, buscamos familiaridad y familiaridad no siempre es bueno, mejor o sano para una relación. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien, bien claras, es que la química muchas veces puede ser engañosa y química sí se puede sentir y eso no necesariamente implica sentir amor por alguien. Si usted no conoce a esa persona, no puede decir que es otra cosa aparte de química que sí existe. En efecto, se puede dar el caso donde sentimos química y luego de conocernos con esta persona, no nos damos cuenta de que desarrollamos un vínculo afectivo que en algún momento llega a ser amor. Sin embargo, no podemos dar por sentado que eso va a pasar de entrada. Entonces, todo mi punto es no confundir química con amor o, mucho menos, el tema de creer que están enamorados a primera vista. Mientras no puedan describir a esta persona, incluyendo sus defectos, no pueden decir que están enamorados o que sienten amor por él o por ella. Sí hay casos, como les decía, donde se evoluciona de la química al amor. Y otros donde primero se empieza a sentir amor al ir conociendo a alguien y luego se desarrolla química. Pero en estos casos usualmente va acompañado el amor de cierta química al principio. Pero esa química suele ser más química de ideas, química de maneras de ver la vida, químicas de forma de pensar, más que de rasgos físicos. Y esto es mucho más útil porque la manera de pensar, a pesar de que puede ir evolucionando los enfoques, las ideas pueden ir evolucionando. En esencia se mantienen muy similares. No como los rasgos físicos o la apariencia que van pasando o modificándose hasta drásticamente con el tiempo. Entonces, mi punto es, si está buscando pareja, si hay química, qué bueno. Pero no confunda la química necesariamente con amor. Si usted no es capaz de describir, enumerar de manera objetiva los defectos que alguien tiene desde su punto de vista, no puede decir que ama a esta persona o que siente amor por esta persona. Si por otro lado usted es sumamente consciente de los defectos que esta persona tiene, y aún así cuando esta persona no está extraña hasta esos defectos, probablemente usted esté enamorado. Hasta la próxima.